Bueno, estamos con Lorena, la mamá de Emilia, que nos va a contar un poquito cómo está Emilia ahora. Bueno, en este momento Emilia está bien. Ya hicimos dos ciclos de quimioterapia y la pasó. Y bueno, ahora iríamos por el tercer ciclo. Empezaríamos el lunes este, ya la tengo que internar. Y ahí le van a pasar una semana de quimioterapia y después que no pasen muchas infecciones después de eso, porque ahí queda sin defensa. Y bueno, después del tercer ciclo ya pasaríamos a una etapa de mantenimiento que duraría un año. Muy bien. Bueno, queríamos saber, si se puede saber, cuánto se recaudó en este evento que se llevó a cabo. Sí, los chicos del San José empezaron ellos. Más que nada, Luciana y Melisa tuvieron la idea de hacer un evento a beneficio. Es un proyecto que presentaron ellas. Y bueno, más chicos se sumaron, ¿viste? Los profes ayudaron, los papás ayudaron, se sumaron chicos de otra escuela, del parroquial de Abel. También colaboraron con los chicos del San José. Y bueno, entre todos lograron el evento para Emilia. Recaudaron 46.085 pesos. Que bueno, que eso lo vamos a usar para pagar la obra social de EMI, que hasta ahora viene cubriendo todo. Sale cara, pero bueno, cubre todo. Bueno, la verdad que es muy buena noticia, no solamente que se haya recaudado eso, sino que además los chicos se hayan puesto con este tema. Queríamos saber, bueno, con esta plata, ¿cuánto tiempo o cuánto de su tratamiento se puede cubrir, se alcanza a cubrir? Seis meses sería para pagar. Seis meses. Bueno, creemos entonces que es un buen número entonces como para poder cubrir. Sabemos que la situación es complicada para todos, pero esto la verdad que es un muy buen respiro y una, la verdad, algo muy lindo que ha sucedido en Salto. Podríamos decir entonces también a quiénes les agradecemos, aparte, obviamente, de nuestra comunidad que ha colaborado. Le tengo que agradecer a todos porque, ya te digo, ayudaron todos. A donde ellos iban a pedir algo para sortear, le daban algo, los negocios colaboraron un montón, pudieron hacer un montón de sorteos, que es más, tenían tanto que juntaban. Y por ahí un sorteo, iban tres regalos, porque tenían mucho, y se movieron por todos lados. Y ya te digo, y los papás iban y venían también con ellos, los llevaban, los traían. Mucha gente colaboró prestando cosas porque, bueno, tuvieron que conseguir otro escenario, tuvieron que conseguir baños químicos para que la escuela pudiera probarlo. A la escuela le tengo que agradecer un montón porque también colaboraron y ayudaron, abrieron sus puertas para que los chicos pudieran cumplir. Ellos lo tomaron como un sueño de ellos y, bueno, están felices porque como que se sienten ahora, viste, que cumplieron, que pudieron cumplir con lo que querían.